Hola, somos JJ Spronder. En un ratito, en media horita, vamos a estar tocando aquí en el contenedor cultural de la UMA. Un espacio que tenéis que visitar sí o sí. Y a la pregunta que nos había dejado Paloma Peña Rubia sobre por qué nos llamamos JJ Spronder, solo podemos decir que es por puras cuestiones de marketing. Somos unos vendidos y no había manera de encontrarnos en internet con el nombre anterior. Así que nos pusimos JJ Spronder, que es nada más que estamos nosotros. ¿Nos lo recomendó Amancio Ortega? Hemos seguido los pasos de Amancio Ortega y de la familia Botín, que son los que nuestros ídolos, nuestros ejemplos a seguir. Y bueno, para el espectáculo la semana que viene, el miércoles 19, están por aquí con motivo del Festival de Cine Francés La Cache. Y nada, nos gustaría, la pregunta que nos gustaría dejarles es ¿por qué? Que la vía. ¿Por qué?